Ayer el Presidente de la Nación estuvo en una fábrica de laderas donde anunció un plan de financiamiento para las empresas. Y está fantástico, dinero para que las empresas puedan producir. Ahora después nosotros tenemos que poder comprar lo que se produce. También hubo novedades en ese sentido. Así es, sí, para todos los interesados, entonces gente que se está mudando por ahí, que necesiten renovar los muebles, no los muebles en este caso, sino esto es lo que tiene que ver con línea blanca. Porque se enchufa. Claro, lavarropas, termotanques, tenemos para compartir entonces en qué va a consistir este plan. Van a ser créditos para justamente compra de electrodomésticos, 15% de tasa de interés y 36 cuotas para devolverlo. El tope va a ser 100 mil pesos para pedir de este crédito. Te van a dar una tarjeta del Banco Nación. Si sos cliente, ya está. Si no sos cliente, lo podés conseguir. Y como bien te decía, son electrodomésticos. Están incluidas heladeras, lavarropas, cocinas, calefones, termotanques, lavavajillas y ventiladores. Bueno, hubo novedades. La semana pasada, hace unos días, nos enteramos que, por ejemplo, en la hora 12 quedaron afuera los teléfonos celulares. Que quizás sea un golpe para aquellos que compraban prepago, ¿no? Porque la mayoría de las empresas de telefonía celular tienen planes de 18 cuotas en interés. Claro, sí. Tenemos también para compartir porque siempre hablamos de estos anuncios y por ahí en las últimas semanas se dieron varios. Y entonces como que la gente por ahí se pierde porque no está todo el día leyendo las noticias. Pero tal como decís, este es un nuevo programa para el consumo que tiene que ver con la compra de electrodomésticos. Y también se relanzó el ahora 12 y ahora 18, que es este programa de 12 cuotas o 18 cuotas. ¿Ves? Acá vemos entonces todos los programas de consumo que se estuvieron dando en el último mes. ¿Qué pasó con el ahora 12? En el relanzamiento se incluyeron nuevos rubros como puede ser servicios educativos, servicios de cuidado personal. Y como bien decís, quedaron afuera en el ahora 12 y ahora 18 la venta de los celulares. Desde la Secretaría de Comercio lo que explican es que los recursos que se destinan para el ahora 12, porque la tasa está subsidiada, hay recursos. Si bien la compra la hacemos los consumidores, para que eso se pueda subsidiar en el tiempo. Bueno, ahí hay recursos estatales. Y lo van a destinar entonces a estos nuevos rubros y no a celulares. Pero lo que se anticipa es que va a haber reuniones con las empresas, como mencionás, para ver la manera de que haya algún tipo de financiamiento más hoy en día que los celulares son tan importantes. Están incorporados a nuestra vida diaria, quizás demasiado, ¿no? Demasiado. Demasiado, sí, pero bueno, importantes para trabajar, estudiar, comunicar. Te dejo porque tengo un mensaje, ¿eh? Te dejo.